Música ¿Qué pedo morros? ¿Cómo andamos? Pues aquí miren, queriendo de agregarle contenido al canal vamos a estar haciendo reviews de música o de cosillas ahí que se vayan saliendo de albums, de singles como ya les habíamos platicado como ya les había platicado en los videos de Inexpertos Through the Eyes of the Dead después de un rato que no estaba que estuvo inactivo empezaron a sacar unas cosillas ahí, unos fechas unas fechas de tour entonces pues como les comenté ahí nos daba una esperanza de que ya el material iba a salir no estábamos seguros pero ya estábamos estábamos con la idea como con la idea que a lo mejor sacaban algo nuevo y pues lo vieron acá primero bueno, no sé si primero pero nosotros se lo comentamos y de hecho sacaron algo un nuevo single y ya tenemos nombre para para el siguiente álbum álbum de Through the Eyes of the Dead déjenme nada más ver aquí porque esta madre está fallando el internet no está respondiendo ya parece que ya está jalando esto así como les decía Through the Eyes of the Dead sacó apenas hace dos días un nuevo single se llama Hate Living este es un nuevo es un nuevo sencillo y el nuevo álbum se va a llamar Dizamos no sé cómo se llama Dizamos Dizamos este pero ese es el es el nombre del nuevo álbum Dizamos y el nombre del nuevo sencillo que sacaron es Hate Living este Through the Eyes of the Dead una banda americana de Florence South Carolina este su último álbum fue no Skepsis creo sí Skepsis en el 2010 este mi el mío mi personal favorito es Malice del 2007 este ya tenía mucho que no que no sacaban algo y era la verdad mucha gente lo estaba lo estaba esperando algunos se te van hasta llamarlos los reyes del Death Core o del Death Metal melódico la verdad pues sí muy buena banda así que pues vamos a a checar a ver qué pedo con este nuevo con este nuevo single wow entra duro nada de de que entramos despotito no entro nada van a lo que van a volada suena pfff suena mucha madre suena bien chido la neta eh no han perdido el sonido wow parece que no como si no hubieran pasado los años como si no hubieran pasado siete años me parece que el de el vocalista sigue Danny Danny los conocí de una banda local de aquí de de Chicago un buen vocal parece que ese suena igual no bridge bridge wow Suena típico de Eyes of the Dead de Nalice. Solo, va a venir el solo. Va, esa luz que tiene Dany. Bueno, si es Dany. Creo que le queda perfecto a su vida eso. Su momento. El bridge que le llaman aquí. De repente en unas canciones como estas como que hace falta, ¿no? Como que... Calzado. No. 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 Pero... pero bueno. Quiero.. Ah, su madre. ¿Es que acabó? No. Sí, el bajo. Esto es como si me suena mal. Ya, pues ahora si Eso fue todo, no manches Que bien Que bien, la neta Que chido Volver a escuchar algo fresco de Through the Ice Después de verlo Estaba esperando todos estos años La neta Mi cara se los puedo decir La neta que Cuando me enteré que habían sacado algo nuevo La neta Se me puso la sonrisa En la cara La neta hasta Nada poca mother La canción La neta No, no puedo Esperar a que A que salgan más singles O que salga El álbum ya completo No sé cuándo vaya a salir el El álbum Nuevo Pero la neta Que ya quiero que salga Pero pues ahí está Ahí está este Through the Ice of the Dead Hate the Living De su De su nuevo álbum Que van a sacar No sé si este o el siguiente año Este Déjenme saber Si este concepto De hacer reviews Les gustó Yo sé que hay Más ahí En YouTube Pero pues a lo mejor No en español Este Yo voy a tratar De estar al pendiente De las cosas que salen nuevas Ya sean álbums O sencillos O Lo que sea Y vamos a estar subiendo videos Este Esto va a ser Parte de otro Otra cosa que traigo ahí Planeada Que creo La voy a llamar Checropolis Que va a ser como La metrópolis De Checo Voy a tratar de enseñar Voy a tratar Quiero ir como A shows Locales Y Pues darle como Como salida A las bandas de aquí Ya sea de Chicago De aquí De donde vaya Pero las bandas locales Para que escuchen algo A lo mejor Nuevas tendencias O O bandas nuevas Que no son tan Tan mainstream A lo mejor Este Pero pues ahí Voy a empezar a A grabar Partecillas Y a checar Este Los shows locales A ver si Puedo Invitar a unos amigos A lo mejor A hacer unas entrevistillas O Cosillas así Ya vamos a ver que Que hacemos con eso Por Por lo tanto No no por lo tanto Por mientras ahorita Está este Este review Y pues espero Les haya gustado Chequen Through the eyes of the dead Este Muy buena banda Sigan sus Sus redes sociales Estén ahí El pendiente de ellos Chido No no por lo tanto No por lo tanto Tienes ahí